Bienvenidos a CheckinTV, bienvenidos a un nuevo programa donde te traemos todo el calorcito del Caribe, todo el calor del verano, con un montón de promociones para que vayas definiendo a dónde te vas a ir de viaje. No te preocupes porque nosotros nos encargamos de encontrarte el operador indicado que te va a ofrecer un montón de cuotas y de financiación para que lo hagas posible. Así que quédate en este programa, míralo, disfrútalo y elegí a dónde vas a viajar. El astroturismo en Córdoba invita a disfrutar de la maravillosa experiencia de observar atentamente el cielo estrellado, donde conviven el pasado, el presente y el futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Álvarez, director comercial para Latinoamérica de la cadena de hoteles CiberoStar y hoy acá estamos en Córdoba, muy felices por cierto, porque hemos hecho un evento para nuestros principales 50 agentes de viajes de la provincia de Córdoba que han venido de todos lados y el evento, el motivo principal era el reconocimiento a ellos por su colaboración permanente que tienen con nuestra cadena, por siempre recomendar a sus pasajeros nuestros hoteles. Y hemos premiado a los top, que llamamos nosotros Star Agents, los agentes de viajes de CiberoStar, en mérito a sus ventas. Hemos también contado algunas de las principales novedades que tenemos en la empresa, como nuestras próximas aperturas de nuevos hoteles, como el que tendremos en la isla de Aruba. Hemos también contado todas las remodelaciones y reformas de nuestros hoteles, y presentando todo una nueva metodología digital que tenemos al servicio de los pasajeros para que puedan disfrutar su experiencia en nuestros hoteles de una manera distinta a lo que habitualmente lo podían hacer. Y una de las grandes novedades que tenemos este año, que hemos presentado casualmente en el evento de hoy acá en Córdoba, es la apertura de nuestro próximo hotel en la isla de Aruba. Es nuestro primer hotel que tenemos en la isla, va a ser un hotel que llamaremos Joya Aruba Bay Iberostar, un hotel de gran lujo, tanto para adultos como para familias, ubicado en una de las playas más lindas de toda Aruba, en Eagle Beach. Va a ser un producto realmente de gran cantidad de servicios, que va a ser muy importante para lo que es el público argentino, por todo lo que ofrece en sí el hotel. Y también, como te decía antes, tenemos muchos proyectos, como en compañía, tenemos proyectos tanto en Cancún como en República Dominicana, para los próximos años, por lo cual nuestra compañía, que hoy está conformada por más de 100 hoteles en todo el mundo, sigue creciendo de la mano del mercado argentino, y en especial de Córdoba, que tanto nos apoyan siempre en todos nuestros productos. Y es muy importante también que ustedes sepan que en Iberostar siempre los vamos a recibir de la forma más cálida, con el mejor servicio que se pueda prestar en el Caribe. Por eso los invitamos a todo el público, si piensa viajar al Caribe, que viva la experiencia Iberostar, ya sea en República Dominicana, en México, en Cuba, en Jamaica o en Brasil, van a encontrar una instalación de nuestra cadena, siempre al servicio de los huéspedes. Mi nombre es Bianji Rocha, soy gerente general del Pueblo del Maíz, en Cozumel. Pueblo del Maíz es un parque prehispánico interactivo, donde ofrecemos la oportunidad a nuestros visitantes de descubrir la maravilla de la época prehispánica de la cultura maya, que fusiona diferentes elementos, fusionamos parte del teatro, fusionamos la cultura, rescatamos parte de nuestros ingredientes ancestrales a través de diferentes actividades interactivas y de un tour guiado. En Pueblo del Maíz lo que podemos realizar es un recorrido inicial teatral, donde hablamos de la leyenda de la creación de la cultura maya, de un fragmento del popolvú. Después hacemos una visita en el poblado, visitando la palapa del maíz, donde podemos degustar una tortilla hecha a mano y con una salsa de ziquilpac. Después visitamos las palapas dedicadas al cacao, donde pueden preparar su propio chocolate, la miel y la medicina maya. Descubrimos la maravilla del Enequén, de esta gran herencia de la planta del Enequén y de cómo lo utilizaban los antiguos mayas. También visitaremos una palapa dedicada al arte plumario, donde conocemos la importancia del uso de las plumas en nuestra cultura maya. Y la bienvenida que tenemos para nuestros visitantes es una danza prehispánica que está dedicada al fuego o al señor sol, en donde celebramos la creación de la nueva era de la cultura maya. Nosotros buscamos difundir la semilla base de nuestra cultura en México, que es el maíz. Es revalorizar todos estos ingredientes a través del conocimiento del por qué nosotros en México somos tan famosos por el maíz. Somos tan famosos porque nosotros fuimos creados de esta semilla y lo hacemos con actividades interactivas. Por ejemplo, degustar una tortilla con ziquilpac, donde les informamos a nuestros visitantes el por qué de la semilla, el proceso de preparación de estos ingredientes y darles la oportunidad que ellos mismos también puedan preparar sus tortillas. ¿Por qué tiene que venir? Pues porque nosotros tenemos un lugar único, donde ustedes pueden vivenciar cómo era la cultura prehispánica. Un pequeño poblado para conocer los ingredientes ancestrales, dar a conocer parte de nuestra cultura y sobre todo el gran valor que tiene Cozumel para nuestro turismo y para la cultura mexicana. Mi nombre es Alicia Nogueira, trabajo para Avia Repsa Centina. Avia Repsa representa parientes finos y niños aéreas. Dentro de los destinos nos encontramos con Experience Kissimmee, que es un lugar muy conocido y la verdad que es un destino de alojamiento 100% recomendable, más allá de que mucha gente lo elige cuando viaja en el grupo para alojarse en la misma casa, porque la opción es desde una casa de 15 habitaciones hasta 3 o 4. Aparte, un punto muy importante cuando se vende este destino es que no solamente es la opción de la casa matuacional, sino la cercanía a los parques. Estamos a solo 10 minutos de Walt Disney World Resort y a 30 de Universal y Seawall. Y más allá de que Kissimmee como destino ofrece experiencias completamente diferentes y mucho contacto con la naturaleza. Tenemos White Florida, en el cual tenemos San París, está muy cerquita del Kennedy Space Center, al dancial de 60 minutos, está a 60 minutos de Puerto Canaveral, que es la salida de cruceros. Por lo tanto, ahí tenemos un gran punto a favor que se puede combinar con cruceros también. Y tenemos muy cerquita también Cofmar Ridge, que es una gran playa rústica, en la cual pueden combinar parques temáticos con playa. Y después, justamente en la parte central, también en la costa este, se puede combinar con Tampa, con los parques Bush Garden y con St. Pete's y Clearwater, donde ofrecen estas playas exclusivísimas. Y ahí tenemos playa, entretenimiento, aventura y naturaleza, y obviamente sin faltar las compras. Bueno, el clima, esto es la florida en general, como todos saben, es un clima promedio de 22 grados. En julio hay una temperatura, que es el mes más caluroso, hay una temperatura de alrededor de 26 grados en promedio. La verdad es que el clima es ideal. Y en enero, que es la época más fría, ronda alrededor de los 16 grados. Es un destino que se puede visitar absolutamente todo el año. No tengan miedo de visitar este gran destino, ya que está muy, muy, muy cerquita. Es un punto muy cerquita de absolutamente todo el entretenimiento y toda la experiencia en sí que ofrece la florida. Muchísimas gracias. Somos una cadena nacional de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Creamos experiencias en más de 16 destinos de Argentina y Uruguay. Estamos donde querés ir. Descubrí tu próximo destino a Merian en www.amerian.com Bienvenidos a las salidas Otro Concepto. Hoy te invito a viajar a Antártida. El recorrido se inicia en la ciudad de Ushuaia. Llegaremos en un vuelo desde Buenos Aires y directamente nos embarcaremos en el barco de Ponant, un crucero de lujo. Llegaremos a la Antártida y empezará nuestra gran aventura. Glaciares eternos, témpanos, icebergs. Y lo más importante, todo lo que vas a aprender. Todos los días está prevista dos bajadas. Una en Zodiac y la segunda es la que bajas a caminar por los diferentes espacios ya delimitados. Siempre acompañado por especialistas. Es decir, que la prioridad allí la tienen los animales, la tienen los habitantes de la Antártida. Hay pingüinos, lobos marinos, focas, muchas ballenas. Y hasta orcas. Un viaje lleno de experiencias, con el mejor servicio a bordo. Diferentes restaurantes, absolutamente todo está incluido. Con shows todas las noches, en sus bar, en su teatro. Una experiencia inolvidable. Es una de las únicas empresas que tiene descenso en la Antártida. Esto lo hace totalmente diferente a todas las otras opciones de cruceros por la Antártida. Por eso, viajá con Dopasso y Ravenna Viajes a la Antártida. Junto a Ponan. Dopasso y Ravenna Viajes, la mejor manera de viajar. Nos vamos solamente por un ratito y ya volvemos para seguir ofreciéndote destinos del mundo y un montón de promociones. Seguí todos nuestros viajes en Instagram. Nos encontrás como CheckinTVOK.